Reggaeton Cuidame que el pasado ya se va Contigo solo quiero yo bailar de bebé Bailemos reggaeton Bailemos reguetos Bailemos reguetos Bailemos reguetos Bailemos reguetos El sentimiento de causa locura Que cuando la cosa se pone maldura No intentes ni pienses que tenes en duda Vámonos a hacer travestura Vámonos a hacer travestes Vámonos a prenderlo en falla Después tirando bolita de homo como niña Vaya, vaya, pasaste en la playa Después que me mueves te va a querer que me vaya Con mami, baila mami Que tú eres la ceja del party Con mami, baila mami Tú y mami, yo soy tú Bailemos reguetos Bailemos reguetos bailando Bailemos reguetos La pena se va bailando Dámelo 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 Dámelo